Música Primero a tonar la copla le enseñaré cuando crezca La curtiré en festivales en kinesteadas y llena A que le bulla la sangre la tradición de la tierra Música Y la ver entreverada con sus hermanos cantores A de ser la cencerrera con relinchos de folclores Cantando al monte o al surco entre obreros y doctores Música Música Un amor bajo correntina si dudas la va a ser Mas a girón de apellido lleva por nombre y de fe El tirpe llama de cero surca su bella también El sueño de esta trayecto cuando caiga mi horizonte Mi niña me canta y cómplame que rebate una flor Mi guita de cabecera y amor con un guardamón Música El chaco lo anda a extrañar Pedro Gómez con su violín Me gira el salido juntos Mi invierto lo vio partir Música Los pájaros ya no están Ya están botando ya su unidad Música Y el canto del otro Parece el llanto del quebrachal Y el viento norte se quiebra En torbellino y polvaredal Quiero cantarte alegre Pero hay tristeza en mi corazón Mi alma se quiebra en pena Y sangra el chaco en una canción Tu nombre no tiene olvido Serás por siempre el violín mayor ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! Música Música Gracias por ver el video.